Yo represento la calle, la calle, men Yo represento los barrios, los barrios, men Yo represento a mi gente, mi gente, men Yo represento la calle, la calle, men Yo represento a los barrios, los barrios, men Yo represento a mi gente, mi gente, men ¿De dónde, loco? El Salvador Yo represento la calle, la calle, men Yo represento a los barrios, los barrios, men Yo represento a los barrios, los barrios, men ¿Y qué sienten? ¿Qué sienten? Carlos es español, revuelto como cucusa Tengo calculados a estos hijos de puta Corro con mis nikes, ellos corren con pantuflas Les doy escalofríos, que se amarren esas chupas Ya no los ahuevan, ya mi gente anda trucha Si comienzan pedo, situación se pone yuca La meto por detrás y bien pisada hasta la ruca Pa' mi casa, que se vaya, men Me meten cualquier género, a mí me vale verga Hip-hop, rap, reggaeton, lo que sea Salsa, bachata, merengón, lo menean Porque es lo que piden y yo le sigo tirando Yo represento la calle, la calle, men Yo represento los barrios, los barrios, men Yo represento a mi gente, mi gente, men ¿De dónde, loco? Yo represento la calle, la calle, men Yo represento los barrios, los barrios, men Yo represento a latinos, latinos, men ¿Qué sienten? ¿Sienten calor? No, 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 no. Parando, violando, y controlando ¡Vamos!